Mi visión es que la minería sea una fuerza de bien para todos. Y puesto que la minería ahora se ha vuelto estratégica produciendo los materiales estratégicos para parar el cambio climático. El Perú tiene escasez de agua y tiene recursos ilimitados para generar energía eléctrica. El sol. Nos quemamos, pero tenemos lo mejor del mundo. El potencial de irradiación es cuatro veces más en el planeta. Y hay tecnologías que existen listas para hacer posible, como lo último de CSP. Yo veo el Perú formando su economía del conocimiento, perfeccionar esas tecnologías, adaptarlas a cada región, hacerlas económicamente guiables y ser el centro de excelencia para hacer realidad estas tecnologías complejas solares. ¡Gracias!